Y para éxitos del mundo, próximo Franco Valverde, paraíso Norteño se canta Que buena está la fiesta, que baile por el santo, en este alegre día, todos bailarán Que buena está la fiesta, que baile por el santo, en este alegre día, todos bailarán Queremos que tú bailes por ser tu cumpleaños, con mucha alegría, te venimos a cantar Muchos familiares y buenos amigos, nos encontrarán Nos encontraremos para darte felicidad, muchos familiares y buenos amigos, nos encontraremos para darte felicidad Y encima, para la familia Sabrera Castillo, con mucho amor Muchos familiares y buenos amigos, nos encontraremos Para darte felicidad, muchos familiares y buenos amigos, nos encontraremos para darte felicidad Queremos que tú bailes por ser tu cumpleaños, con mucha alegría, te venimos a cantar Queremos que tú bailes por ser tu cumpleaños, con mucha alegría, te venimos a cantar Queremos que tú bailes por ser tu cumpleaños, con mucha alegría, te venimos a cantar Queremos que tú bailes por ser tu cumpleaños, con mucha alegría, te venimos a cantar Música 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 Música